¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Qué bueno que los encuentro! ¿Saben? Estuve investigando en internet. ¿Y saben quién es la política que falta constantemente al trabajo? ¡Sí! ¡Adivinaron! Marjorie Manrique, 72 días de ausencia. Debe ser bien rico cobrar por no hacer nada del bolsillo de todos los peruanos, ¿no? A ver, señor... Montalbán. Ah, señor Montalbán. El motivo por el cual yo he estado faltando al trabajo es porque constantemente estoy haciendo trabajo de campo. ¿Ah, sí? ¿Cuál quieres que me chupe? ¿Este o este? ¡Ah, ya van a ver cuando los investiguen! ¡Cutra no! ¡Cutreraza! ¡Anda para allá, ratatuno, eh! No le hagas caso. Seguro se está inventando, este payaso. O lo ha leído en algún lado. Seguramente. No sé. Mis opositores. Mis opositores seguramente están aprovechando las redes sociales para hacerme una campaña de desprestigio. Eso, eso. Pensé que no tendría sidero, pero ya veo que me equivoqué. Y lamentablemente esto podría afectar mi índice de aprobación. ¿Y qué ya vuelta piensas él al respecto, honorable señorita Marjorie? Lo que cualquier político honesto haría. Combatir fuego contra fuego. Tengo que contratar a alguien para que hunda a todos mis opositores. ¿Conocés a alguien? Eh, no se preocupe, jefa. Tengo en mente a dos tipos que son capaces de usar cualquier recurso con tal de defenderla. ¡Cuidado! ¿Otro lado? Jefa. ¿Está bien? Ah, disculpe. ¿Dónde está bien? ¿Dónde vamos a hacer ese trabajo? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Trolls? ¿No nosotros? No, 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 no. No, a ver. Lo que yo quiero es una división especial de defensa cibernética. Bueno, eso suena a que necesita trolls. Yo entendí lo mismo. A ver, a ver, no importa lo que entiendan. Lo que queremos es que defiendan a la jefa en las redes sociales. Pero, ¿y quién le está atacando? Escucha, escucha. ¿Mis opositores? Imagínense. Esos malditos no quieren que el país avance. Hay gente que no soporta a los políticos correctos como usted. No toleran a una defensora de la democracia como yo. Increíble. Entonces, nuestro trabajo sería resguardar su honor en las redes sociales. Échale a capa y espada. Confrontando a todos los faltosos que le insultan. Cicatriz, tío. Utilizando el mismo lenguaje soez con el que le atacan. Eh, llanto. No, no, bueno, eso sí lo dejamos a su gliteta. Ha venido al lugar indicado, señorita Marjorie. Hmm, soltaremos la artillería pesada. Eso sí, recuerden no mencionar que pertenece a una lacutra, ¿no? Esto es, esto es un trabajo encubierto. ¿Se entiende? Totalmente. Utilizaremos pseudónimos. Y seremos implacables. Porque si hay alguien que ha nacido para Troll, soy yo. Listo, compadre. Ya tengo todo listo para comenzar nuestra respetable labor de Trolls. Yo también, compadre. ¿Y ya creaste tus perfiles falsos? Por supuesto, hermano. Eh, llanero solitario, el zorro, meteoro. ¿Cuáles creaste tú? Yo tengo Jimmy Montalbán, Alessia Flores, Félix Lamparín. Perfecto, compadre. Eso es una gente común que te la podrías encontrar en la calle, ¿eh? Claro, compadre, eso se trata. El trabajo de un Troll tiene que ser imperceptible. Bueno, empecemos, compadre. Sí. Aquí hay un Troll, dice... Qué triste la gente que sigue a Marjorie Manrique. Respóndele... Más triste es tu vida, payaso. Bueno, compadre. Bueno, bacha. Aquí hay otro comentario. Eh, es de una foto en la que sale la jefa junto a Joel. A ver. Dice... Estos son una organización criminal. Deberían llamarse los sin cuello. Bueno, es que... También que Joel no ayuda. Debería estirarse más para las fotos. Sí, sí, sí. ¿Qué le respondemos? Nada, nada, nada. Hay que saber respetar también, pues, a los colegas Trolls, ¿no? Eh... Está buena, está buena. Solo voy a reaccionar con un embaticón cachoso. Muy bien. Mira, acá yo encontré uno que dice... Yo estudié con Marjorie Manrique en el colegio. Era mal estudiante, paraba plagiando y robaba loncheras. Pues, bueno, respóndele. Marjorie es una política exitosa. Tú, en cambio, ni para troll sirves. Tú, ni para troll, sirves. Amo esta chamba. Amigo, cuando escribas, no te drogues. Chévere tu opinión. Cuando a alguien le importe, te avisamos. Si tanto quieres denunciar, denuncia al que te enseñó a escribir. Ignorante. ¿Quieres hacer patria? Vete del país alineadazo. Qué buena, qué buena. Somos un éxito, compadre. Sí, sí, la jefa no se puede quejar. Somos los mejores Trolls, hermano. Ninguno de estos adveneizos ha podido contra nuestros ataques. Claro, pues, hermano, yo no entiendo a dónde sacan tanta mentira para acusarla. Le dicen mata perros, roba cables, come pollo, mochazuelos, roba hojas. Sí, la gente es bien mala onda, compadre. Bueno, sigue tú, compadre, que tengo que alistar el Carmelo para luego el meeting. Vaya, vaya, yo me encargo. Vale. Calla, oye, recontra basura. Aprende a escribir. Infeliz. Tan buena que es la Marjorie. Dadivosa con la gente que más lo necesita. Y sin pedir nada a cambio. Ah, esta es la mejor época que hemos tenido desde la época de Doña Francesca. Me encanta esto de las redes. Es el lugar perfecto para debatir. Eh, Tito, con todo respeto, yo no creo que lo que estés haciendo sea debatir. ¡Claro que sí! Es el lugar perfecto para un intercambio alturado de ideas con algunas palabras fuertes. ¡Olinda! Ah. Ya recogí a la gente del punto de encuentro. Salga en el micro. Ya, tenemos que salir temprano para hacer bulla. ¡Vámonos! ¿Todo listo? ¡Vamos, gente! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Ya se saben la barra para el mitin? ¡Sí! En Costa, Sierra y Selva, la junta está presente. Izquierda, derecha, el centro, la junta está presente. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Tengo que estar aquí en los caras! ¡Sí! ¡Qué linda, señor! ¡Qué linda, señor! ¡Qué linda, señor! ¡Vamos! ¡Qué linda, señor! Gracias por ver el video.